Lamentablemente YouTube Shorts pues no deja subir un video de más de 60 segundos, es la realidad chicos y yo para hablar del arbitraje necesito más de 60 segundos, ¿por qué? ¿Por qué chicos? ¿Por qué hay mucho? ¿Por qué resaltar? Tampoco creas que te voy a hacer un video de 5 o 6 minutos, no, tampoco tanto voy a hacer un video de 3 minutos, tranqui, relax pero chicos lo que acabo de ver fue lamentable quiero recalcar cada cosa que pasó del arbitraje primero, River ganó 1 a 0, sí, no sé por qué pasó en la mesa pero bueno, ganó 1 a 0, ya saben, 1 a 0 con gol de Borja de penal, último minuto, tiene que tener los huevos los huevos llenos para poder pitar un penal en el último minuto claro, ¿qué pasa? que estás en cancha de River si era cancha de Boca, probablemente no lo sacabas bueno, eso es una cosa, primero vamos a hablar del penal ¿era penal? acá lo tengo chicos ¿era penal esto? para ustedes, por favor lo estoy poniendo acá miren, 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 eso es penal eso es penal eso es penal me estás jodiendo me estás jodiendo esto chicos es fútbol es un deporte de contacto no le has reventado la pierna no le has, ni siquiera se ve que se mueve la pierna cuando lo toca probablemente lo roce no te digo que no, porque se puede ver claramente que puede haber un roce pero es cobrable es cobrable es cobrable perdón, es cobrable es cobrable un roce, boludo en un deporte de roce no podés cobrar eso, boludo no podés cobrar eso, amigo no podés cobrar eso, amigo no podés cobrar eso, amigo ¿qué pasa? el árbitro no fue ni al VAR no fue ni al VAR se quedó con las ganas diciendo no, amigo, es penal está bien, no pasa nada es penal listo, no fue ni al VAR ni consultó al VAR probablemente consultó pero le ha dicho está a tu criterio el tipo con dos huevos dijo no a la verga es penal y fue y coro penal y listo con el de Borja GG y todo se agarraron a putazos después vamos a hablar de la pelea que no tiene ningún sentido primero voy a dejar claro chicos miren esta imagen miren esta imagen minuto 79 es lo que le dije clara entrada a a Villa de Casco Casco ya estaba molestado chicos corta el juego Villa se lleva al contraataque le tira un caño creo que le tira un caño se va y le cruza la pierna boludo le cruza la maldita pierna literalmente era amarilla eso si tú no tenías amarilla te saca amarilla sin ningún tipo de duda ¿qué pasa? ¿qué dijo? no pasó nada dijo nada 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 siga siga espectacular chicos por cierto twitter hoy twitter está en tendencia robo robo está en tendencia así que no sé por qué será pero bueno chicos segunda roja que no fue expulsada minuto 55 clara falta es que esta falta esta falta es una burrada lo voy a explicar esta falta no tiene ni un puto sentido lo levanta para la mierda a Villa Enzo Pérez bien miren la jugada tremenda falta Villa engancha también estaba estaba solo engancha y Enzo Pérez le levanta la mierda y mira cómo sale acaso estoy mintiendo chicos estoy mintiendo esto por ustedes de amarilla si vengan los partidos de amarilla sin ningún tipo de duda qué pasa que Enzo Pérez estaba molestado y el árbitro como claro como es cancha de River con toda la afición de River puteando no te va no tiene huevo no tiene huevo para sacar una roja pero claro tiene dos huevos para pitar un penal en el último minuto con una hora penal y no fue a consultar el bar pero bueno estas dos claras faltas chicos es para roja y después creo que había otro más y chicos y déjenme decir tiene otro más tiene otro más de otra falta que no cobraron también que no el árbitro claro no tiene dos huevos para sacar no expulsó ah y esta jugada chicos en el último minuto ya estaban todos puteados se agarran todas las piñas bueno a las piñas sino a las a las empujadas expulsan si no me recuerdo a Merentiel a Valentini y a X Fernández tres jugadores de Boca que estaban en cancha ok y Almirón también que pasa arriba expulsan solamente a Paradella no perdón Paravecino que claramente fue expulsado por provocar toda esta mierda que se armó porque de verdad él fue lo que fue lo que pasó es que metió un gol metió gol Borja y le gritó en la puta cara al Romero le gritó en toda su cara y se enojaron a Isar Molvardo y solamente a Paravecino Roja Paravecino River terminó con 10 y Boca con 8 esto es espectacular pero lo del penal no tiene sentido boludo ah y otra cosa que recalcar el partido tuvo parado todo el primer tiempo el primer tiempo fue una mierda River dominó yo ya lo he dicho en el video River dominó en el segundo tiempo Boca dominó pero el primer tiempo fue muy parado muchísima falta creo que he leído 38 faltas 38 faltas el partido más parado que tu puta madre y después chicos también te digo una cosa una cosa también si pita esta cantidad de faltas no me puedes añadir 3 minutos primer tiempo creo que han añadido 2 o 3 minutos no recuerdo y en el segundo tiempo han añadido solamente 4 minutos cuando Boca al anterior partido la habían añadido a 10 ¿qué pasa aquí? ¿qué pasa aquí? bueno aunque no hay dudas se está hablando mucho del arbitraje se va a hablar toda la semana me pueden llamar Llorón el robo para mí chicos el arbitraje lamentable no me importa no me importa no me importa no me importa